¡Sona la decimora, compas, va a ser! Muy chico dejé mi casa para buscar en qué triunfar Siempre fui la oveja negra de mi hogar Pues qué más da, hoy soy la luz de mi familia Y por ello me chingo el día Diles que casté mis maestros, no me gustó la autoridad En mi mente está aquella esquina donde me sentaba a quemar Hoy sigo quemándome un gallo pero al cien con mi trabajo Dejé unas viejas amistades, de otra gente me fue a rodear Cambios en ambientes sociales y el trabajo empezó a llegar Hoy el muchacho fracasado lo miran alivianado Al que todo señalaba que nunca iba a hacer nada Hoy ni me hagas de frente Pues ya todo es diferente A lo que hablaba la gente Me duele saber que mi hermano Eso está, pero saldrá Yo sigo con la frente en alto Para chambear En su lugar Te estoy esperando hermanito Ya sabes que no me aguito Ha pasado alguna tragedia La cicatriz Mi cuerpo trae Las que más duelen no se miran Son las de la alma Al recordar A los amigos que se fueron En mi corazón los llevo Pero hoy disfruto de la vida Y a lo que sea Voy a atorar Venga lo bueno y lo malo Que no me espantanada ya Hoy de gusto vuelvo a mi rancho Ahora que me he superado Al que todos humillaban Y nadie lo saludaba Hoy No me verán de frente Pues ya todo es diferente A lo que hablaba la gente Ahí quedó con mi compa Servandón Ánimo viejo Gracias por ver el video